Hola, yo soy Octavio, soy de la ciudad de Oaxaca, México. Toco el violín y la guitarra en el ensamble Alma de Cuerdas. Hola, mi nombre es Perla Valencia, soy integrante del ensamble Alma de Cuerdas y yo toco el violín. Hola, soy Luis Zárate, soy originario de Oaxaca, toco la viola y soy integrante del ensamble Alma de Cuerdas. Hola, me llamo José y yo soy de la ciudad de Oaxaca, México y soy integrante del grupo Alma de Cuerdas y estoy a cargo de tocar el violonchelo. Hola, mi nombre es Jessica Valencia, soy de la ciudad de Oaxaca, México y toco el contrabajo. El ensamble Alma de Cuerdas nace en 2015. Su objetivo es promover la música tradicional oaxaqueña. Nos hemos presentado en varios escenarios medios del mundo como lo que es China, Egipto y Estados Unidos. A continuación, el jarabe mixteco. Esta obra es una alusión, como lo creía la antigua civilización que estuvo en Oaxaca, los zapotecas. Una conexión entre el hombre y la naturaleza. Oaxaca, los zapotecas. Una conexión entre el hombre y la naturaleza. Oaxaca, los zapotecas. Una conexión entre el hombre y la naturaleza. Oaxaca, los zapotecas. Una conexión entre el hombre y la naturaleza. Oaxaca, los zapotecas. Una conexión entre el hombre y la naturaleza. Oaxaca, los zapotecas. Una conexión entre el hombre y la naturaleza. Oaxaca, los zapotecas. Una conexión entre el hombre y la naturaleza. Oaxaca, los zapotecas. Una conexión entre el hombre y la naturaleza. Oaxaca, los zapotecas. Una conexión entre el hombre y la naturaleza. Oaxaca, los zapotecas. Una conexión entre el hombre y la naturaleza. Oaxaca, los zapotecas. Una conexión entre el hombre y la naturaleza. Oaxaca, los zapotecas. Una conexión entre el hombre y la naturaleza. Oaxaca, los zapotecas. Una conexión entre el hombre y la naturaleza. Oaxaca, los zapotecas. Una conexión entre el hombre y la naturaleza. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!